Sin duda que esta elección y la posesión son históricas. ¿Esto por qué? Porque es la primera mujer en asumir el mando de México. Ahora ella es de izquierda y también muy feminista, ¿no? Se la vio ya rodeada de mujeres en el día de su posesión y su mensaje fue también dirigido hacia ellas. Pero surgen más felicitaciones, por ejemplo, del presidente del Estado boliviano, querida hermana, Claudia Shebaún Flamante, primera presidenta de México. En este día de gran trascendencia para el pueblo mexicano, quiero expresarte mis más sinceras felicitaciones y deseos de éxitos en este nuevo desafío que emprendes. Estoy seguro que el compromiso que siempre demostraste con la justicia social y con el desarrollo sostenible te permitirá guiar a tu pueblo hacia un futuro de bienestar y prosperidad. Hoy la situación que atraviesa mi país producto de los incendios, es lo que dice el presidente Luis Arce, me impide viajar a la Ciudad de México para hacerte presente de forma física las felicitaciones de todo el pueblo boliviano, que te aprecia y respeta mucho. Sin embargo, no tengo la menor duda que pronto podremos reunirnos para fortalecer aún más las históricas relaciones de hermandad entre nuestros pueblos. Hayaya México, con esta frase justamente ha cerrado el presidente Luis Arce, felicitando a la nueva presidenta de México.